La esperanza empieza Donde acaba el horizonte Fuerzas de flaqueza En mi barca de caronte El miedo y la pena Son mi único equipaje Y en el mar comienza Mi viaje La 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 Pieles, yo sé que cuando me ves tú estás viendo pieles Y sé que también podrás saber cuánto duele Si te pones en mi piel Sales, nos baña el mismo mar con las mismas sales Distinto color pero historias iguales Si te pones en mi piel Pieles, yo sé que cuando me ves tú estás viendo pieles Pieles, yo sé que cuando me ves tú estás viendo pieles Y sé que también podrás saber cuánto duele Si te pones en mi piel Pieles, tú estás viendo pieles Pieles, tú estás viendo pieles